Ya autorizaron el cambio del techo de las bodegas del hospital, así lo dio a conocer Rosemary Guerra, Oriana, síndico segundo de la municipalidad de Jalapa. Así es señor periodista, el día de hoy pues ya presentamos en la reunión, como usted lo escuchó, de que el señor alcalde autorizó la remodelación del techo para beneficiar al hospital y primordialmente en aras de mejor servicio y el resguardo a la población jalapaneca que hace uso del hospital. ¿Cuándo empezarán a reparar el techo? El día lunes se inicia la parte técnica verificando aspectos para hacer las compras. ¿Cuánto podrían estar invirtiendo en esto? Eso lo desconozco porque va a depender del estudio que ellos hagan la parte financiera cuando haga el recorrido. Usted adquirió este compromiso, ¿le dará seguimiento a esto hasta que se haga eso? Así es señor periodista, yo estaré muy de cerca. Aparte quiero comentarle que pertenezco a la comisión de probidad de la municipalidad y por eso usted me ve que ando de aquí para allá en las obras dando acompañamiento y seguimiento a las mismas. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net